la fila no hay fila ella es de ella la de los maduros y va a ser un como te digo entre maduro y amarillo almuerzo y cena pero tiene que tener amarillo y como está café prieto pues sigue en el mismo sitio como tú dices está castilla la castilla en la carretera 184 kilómetros 33.2 al lado de la lechonera los amigos la salida y todas las anteriores bueno diga mi gente como tanto de ustedes miren fui a buscar diésel porque el juguetito se me quedó sin diésel el domingo ya tenemos al vi el tío de delia saludos papá como un rico café y que te oiga yo decir otra cosa pues eso que está ahí es para yo seguir trabajando el domingo con el diguercito entreteniéndome por ahí tipo voz de bilder quiero enviarle un saludo a pesar de que sting james le dice a el men que le diga a prieto que salude a carmen gerente de wilby's pero que sting james pero ya quiere que prieto le envíe el saludo no entiendo no entiendo ahora bien yo sólo decir a james que está perdiendo fanáticos está perdiendo ritmo papi está bien por aquí está blanquita puerto rico se levanta en todo momento aquí tenemos a julio buenos días y nuestros clientes eso es verdad con mucho ánimo que bueno 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 bien provecho frente aquí ustedes están como que saltando verdad no lo dice al revés este armario el provecho somos los mejores pero quiero hablar de algo que no está en los stories obviamente lo guineo está también la malanga en llame los maduros hola cómo estás y qué bueno tenemos también los la yuca la bolsilla en churica en vicia tenemos la longaniza los pasteles el arroz mampoteado los guineos en el cabello y este filetito de mero empanado que mira esta que estilla pero que estilla que estilla filete de mero empanado como si tuviéramos de semana santa tenemos aquí también el cuadrito olvido que ayer me enteré que la gente hay gente que viene desde bayamón san juan sólo como el cuadrito aquí tenemos también la chureta ahumada esto estaba pero se ve espectacular espectacular para que estilla arroz con gandules arrocito blanco habito el hit a la visual y tal líquida que le dice a la gente aquí porque todos los días acaban y se van como estupándose los dedos tenemos al pavito tenemos aquí nuestra persona principal no voy a enseñar a el barbarito no lo voy a enseñar pero quería enseñar a su corte de poder enseñar por lo menos papi yo te voy a dar una clase entrevista a ti para esto pero mera que estilla que estilla que estilla así que usted lo ven por ahí no le gusta que lo graben verdad pero no hablen mal de él el tipo buena gente también sabía si enseñaros era esto eso lo cortó él no lo he botado uno más porque tipo sabe picar lechón por lo menos a picar lechón vamos a ver si se le está por ahí ayer le hicimos una entrevista actualmente vamos a continuar la y de verdad gracias mano o sea los comentarios están brutales pero brutales 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 no hay comentario negativo está o sea pero pero que ya que estilla que estilla y este lo tenemos hasta fregando bendito también mira eso así tú estás haciendo el filetito de bacalao pero es un bacalao completo de salud 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 con salsa de ayoli 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 mayonesas vacilando recaud ajo y aceite oliva llegar un camisa nueva de los amigos porque tiene una camisa que los amigos están ahí están en la oficina llegaron porque estoy gordo que no engorda aquí tienen gol aquí y este tipo cocinando espectacular vamos a hacer lo mismo esto es un repollo es que yo mira y no es que yo soy maniático ni soy compulsivo con dios esto esto quien lo creó dios la tierra y quien hizo la tierra pero dios esto no puede decir mira esto no dice me china es más tiene a la ley made in heaven dice ahí no me dios esto es dios pero al yo pagarlo también incentivo la economía verdad o sea y a los agricultores ya sean locales este y si no fueran locales por aquí de razón por aquí cierto tipo de escasez pero obviamente quien lo distribuye son personas locales y también aportamos a así que esa es la idea que ustedes en todo momento auspicia en la economía local es bien importante independientemente sea aquí o no economía local que los chavos se queden en puerto rico siempre en puerto rico tú hacer un tiro café los despedidos con el tiro café hola como tú estás tonta no te rías pero yo no te vi en la olla ahorita es que la gente se envicia es que es increíble un boca boca o este no como un boca un moca de 12 y un americano de 12 y un americano de 12 ese es para mí el jefe para qué y a cristo amado vamos a ver explica lo otra vez para que la gente sepa que tú estás haciendo la pasta de la tazita también el café vamos a ver si vamos a ver si se ve bien aunque se vea mal lo vamos a comer a ver si vuelan vuelan vuela que esto está que tía huele al campo mi gente huele a campo mira esto es que es que de verdad que como yo digo no habiendo otros somos los mejores no 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 pero terrible no habiendo otros somos los mejores así que porque no ven aquí y pide una tacita de café como la de prieto mira que tenemos un café que se llama así mismo café prieto los pides prieto sencillo prieto doble esto viene siendo un prieto doble porque hay que son dos shots de café y ya así como sale como sale yo me lo puedo tomar así sin azúcar sin ningún problema está rompiendo el tiro ahora pero queremos que ustedes vean la habilidad que tiene este hombre o no diga esas cosas del hombre mío que está ellos míos para que estilla y ahí tenemos un hongo tenemos otro hongo aquí yo no sé qué termos tiene una florcita flor de bacalao así como si el cliente estuviera afuera pero no vaya afuera está aquí adentro vamos caras y tonta para que a las 50 se despida del blog así tanto al y que adiós y hasta las seis ok bueno hasta las seis una pregunta que ustedes piensan del matrimonio que piensan ustedes del matrimonio escribiendo por aquí abajo y ayudan a hacer el examen por favor y todos ya no está confundida nada de confundida por favor el matrimonio ponganlo aquí ok si es una institución sino una institución se sirve como corporación siglas y un negocio sino un negocio si es cristiano sino cristiano lo que es de la gana está bien y y